Muy buenos días Liliana, Rodrigo, gran cariño y a través de ustedes a nuestra población tarijeña. Quiero en primer lugar pedir mil disculpas a la población por toda la problemática que está pasando dentro de la Asamblea. Es hora de hablar con la verdad hacia la población porque he visto que los asambleístas que están saliendo de diferentes bancadas lo único que hacen es lavarse las manos y buscar culpables. Cuando los culpables somos nosotros porque no tenemos la capacidad y la responsabilidad de poder viabilizar la directiva dentro de la Asamblea Departamental. Por eso quiero pedir esas mil disculpas a nuestro pueblo de Tariga porque tienen toda la razón de poder hablar en todos los medios lo que está ocurriendo. Sin embargo creemos que es importante que cada uno de nosotros tengamos madurez política y le digamos a la ciudad de Tarija que el movimiento al socialismo no quiere sentarse a dialogar, no quiere llegar a esos consensos. Lo mismo le llamo la reflexión a Francisco Rosas de que el pueblo le ha elegido a él para que trabaje por Tarija pero no para que sea candidato a la presidencia del movimiento al socialismo. Creemos que a la población hay que hablarle con la verdad y no podemos, Rodrigo, con una mano convocar a una reunión para poder llegar a acuerdos y a consensos y con la otra judicializar a los asambleístas. Bueno, porque si yo estuviera, como abogado el diablo, yo, digamos, si fuera asambleísta el más, seguramente te diría, nosotros hemos convocado el diálogo el martes y estamos convocando de nuevo hoy día. Quiero decirte de que también estuvo el Comité Cívico a la cabeza de su presidente, también ayer nos sentamos con FEJUVE y creo que las instituciones y organizaciones ya están muy preocupados con este tema. Pero si no hay madurez política entre nosotros y queremos buscar culpables, como diciendo que Óscar Montes tiene la culpa, que tiene Mauricio Lea Plaza, entonces no vamos a podernos sentar aquí, Rodrigo. Por eso, nosotros como asambleístas no podemos, pues, convocar a una cumbre política para poder resolver los problemas de la asamblea. Cuando el pueblo nos ha elegido a nosotros para que podamos trabajar por la población. ¿Tú te refieres a la exigencia de que vayan los jefes políticos? Por supuesto que sí. Es una barbarie de que podamos nosotros, de convocar a nuestros jefes políticos para poder llegar a una solución. Por eso te digo, Rodrigo, que los asambleístas que vienen aquí a conversar y a querer dar una mala información a la población, le mienten al pueblo de Tarija. Porque no están trabajando, porque si quisieran resolver, Rodrigo, nos sentamos en una mesa, dialogamos y decimos, bueno, tal bancada va a tal espacio, la otra bancada al otro espacio. Pero no podemos, a nombre de la judicialización, a nombre de la chicana politiquería, decir que no, queremos sentarnos a llegar a acuerdos y a consensos cuando no es verdad. Entonces, creo que algunos asambleístas, Rodrigo, por supuesto que nuestra primera tarea legislativa está constitucionalizada es legislar. Por ejemplo, yo quisiera que le pregunten a la comunidad de todas cuántas normativas han propuesto a la asamblea. A la bancada del MAS, cuántas leyes han propuesto, proyectos de leyes han propuesto a la ciudad de Tarija. Ninguna. La bancada de Unidos ha propuesto 26 leyes, Rodrigo, quiero que el pueblo de Tarija sepa, y de esas 26, 12 han sido promulgadas. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando, no solamente 23 días, Rodrigo, que no estamos legislando, pero también la constitución política del Estado indica que nosotros somos fiscalizadores. Entonces, en esa tarea de la fiscalización, algunos asambleístas estamos yendo a fiscalizar planes, proyectos, programas. Pero la verdad, Delia, vamos a ser sinceros, entiendo yo, vos me vas a corregir si estoy equivocado, el sitio de trabajo, digamos, de los asambleístas, vos el pleno, las comisiones. Entonces, inclusive, yo no sé si sigue funcionando el aparato administrativo de la asamblea, porque en alguna parte leí que se cumplía el periodo del jefe administrativo, o sea, no sé si estamos fiscalizando, pero la verdad es que el lugar de trabajo no está habilitado, ¿no es cierto? Así es, tienes toda la razón, y eso no le vamos a mentir a la población. El 10% del tema administrativo está funcionando. ¿10%? El 10%. Como para que ahí hay alguien que cuide la casa, digamos. Exacto, porque la mayoría ya cumplieron los contratos, Rodrigo. En ese sentido, mira, el día 29 de abril, en la última sesión, ha habido la sesión donde, bueno, queríamos elegir la nueva directiva. Y bueno, como estábamos 15, 15, Rodrigo, los asambleístas del MAS impusieron y quisieron que la secretaria diga de que de 30 votos, 15 es mayoría absoluta. Mentira. De 30 asambleístas, 16 es mayoría absoluta. Es la discusión que están sosteniendo. En ese sentido, y es por eso el proceso también que se ha hecho a la secretaria, a nuestro ex presidente de la asamblea, Nicolás Montero, y creo que ahí ha habido hostigamiento, ha habido una muy mala relación con la secretaria, ha habido gritos, querían a la fuerza que la secretaria cante lo que no está en el reglamento. En ese sentido, existe, y las grabaciones nos van a decir de que ha habido acoso político. Y en esto quiero decirte de que el MAS está acostumbrado a querer tomar todo a la fuerza, Rodrigo, porque primero fueron y con algunas dádivas quisieron a los representantes de los pueblos indígenas poder que ellos se den la vuelta. Sin embargo, yo quiero informarte que cuando no se puede con estas dádivas, con algunos billetes, tenemos que ir pues a la persecución política, como siempre lo han hecho. Entonces creemos que nosotros como asambleístas que somos dentro de la asamblea, vamos a hacer un seguimiento y estamos en emergencia por estos procesos que se han metido a nuestros asambleístas. Creemos que el MAS está acostumbrado a perseguir, no solamente autoridades, ustedes han visto la vez pasada en el tema de que lo han querido encarcelar a nuestro alcalde, a nuestro gobernador y al presidente de la asamblea. O sea, los masistas eran los culpables y los inocentes perseguidos. O sea, creemos que la población ya es hora de que se dé cuenta de que el MAS a la fuerza quiere tomar la directiva de la asamblea. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, tanto escritos, orales, estamos haciendo el seguimiento, pero lo más complicado es de que ahora la banca del MAS indica de que se puede hacer un sorteo, como si la asamblea no tuviera responsabilidad, no pudiera tener la capacidad de poder hacer esta elección. Delia, una consulta, ¿cuál es la solución que ustedes proponen? ¿Cuál es la fórmula de solución? De alguna manera tiene que arreglarla. Liliana, la fórmula es no mentirle a la población y podernos sentar verdaderamente las cuatro bancadas y poder llegar a acuerdos, a consensos, cosa que no se está haciendo. La bancada del MAS llama a una reunión, acaban de sentarse y se levantan y nos dejan sentados ahí en la sala. No puede ser de que en los medios de comunicación hacia afuera digan, no, nosotros estamos predispuestos, pero en la hora de la verdad no lo hacen. Y en esto quiero decir de que, gracias a Dios que las sesiones son públicas, Rodrigo, además que la prensa ha estado presente en todo este accionar que hemos querido venir resolviendo de buena manera, pero lamentablemente no hay esa voluntad política, no hay madurez política dentro de la Asamblea Departamental. Si nosotros quisiéramos hacerlo, ya lo hubiésemos solucionado, Rodrigo. Es cuestión de sentarnos en una mesa y decir, bueno, esto es para vos, esto es para mí, esto es para ti, pero que estén las cuatro bancadas dentro de la directiva. Pero si seguimos mintiéndome, es decir, Oscar Montes es el culpable, Mauricio Lea Plaza, que creo que eso ya la población ya está realmente renegando, porque es cierto, no se ve la solución a este problema. Y nosotros lo que estamos haciendo, Rodrigo, como no hay una solución, y nosotros lo que vamos a hacer como Bancada de Unidos es empezar a hacer algunas audiencias públicas también, con toda la problemática que estamos viviendo, el tema del censo, por ejemplo, Rodrigo, de que no hay una información cabal dentro del departamento de Tarija, todavía hay esas consultas y esas preguntas, el tema de Margarita, hay tantos temas que atingen, el tema de las aguas residuales, Rodrigo, por ejemplo, un montón de temas que todavía no lo hemos tocado y no tenemos la capacidad de poder resolver el problema de la directiva. Pero para concretar, entonces, a ver, tú me dices, te estoy entendiendo que ustedes podrían llegar a una solución, digamos, haciendo un acuerdo de consenso entre las cuatro bancadas, quizás un acuerdo a largo plazo, porque Mauricio nos dijo cuando estuvo de que ustedes querían que sea el pleno el que discuta, ¿estarían dispuestos a, digamos, ya no exigir el pleno, sino que sea en la reunión entre jefes de bancada? Mira, Rodrigo, lo que queremos es que ya se solucione este tema. El pleno de la asamblea es la máxima autoridad para poder llegar a acuerdos, a consenso, pero si hay un acuerdo entre bancadas, Rodrigo, lo mismo, entonces vale. Lo único que yo les digo es que basta de mentiras, basta de buscar culpables, todos somos culpables porque no tenemos esa capacidad, Rodrigo. Gracias.